El fin de semana en Motorland Aragón ha sido espectacular. Un total de 11 carreras, más de 230 pilotos midiendo sus fuerzas y de 100 vehículos rodando en el circuito han sido el bagaje del campeonato francés de resistencia de Getes y de la NASCAR europea. El sábado se disputaron cinco carreras. Romain Laneta se impuso en la NASCAR élite por delante del español Ander Vilariño, que firmó un fantástico segundo puesto. Marantuan Danielou se llevó la Copa Funjo de Barquetas con casi 20 segundos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores. Y en la categoría Monoplazas 2.0, Alex Chaklin consiguió el primer puesto sacando el mismo tiempo que Danielou al segundo y al tercer piloto. Romain Fornillier se impuso en el Open de la NASCAR europea con bastante superioridad. Ya en la jornada de ayer, los aficionados pudieron seguir disfrutando del espectáculo con las seis carreras previstas. Marantuan Danielou fue el piloto más solvente cerrando con victoria las dos carreras Funjo que disputó y que se unieron a la del sábado. La segunda y la tercera carrera de Monoplazas de la jornada dominical se las llevaron Alex Chaklin y David Monclay respectivamente. En la NASCAR europea, los campeones fueron Perrin al volante de su Chevrolet Camaro en la categoría Élite y Fornillier con su Ford Mustang en la Open. Por último, en las seis horas de resistencia Endurance Proto, en la que competían 25 vehículos, Mondolot y Zollinger del equipo Palmir se llevaron el gato al agua tras 166 vueltas. El fin de semana en el circuito ha sido trepidante, pero todavía hay más. Dentro de poco menos de una semana, Motorland Aragón celebrará una nueva edición de las tres horas de resistencia nocturna de Supermoto.